Hola, bienvenidos a un entrenamiento más, recuerden solo aquí en el suroeste, martes y jueves, así que bueno, vamos a empezar, vamos a estirar un poquito y a calentar, estiramos brazo, 3, 2, 1, cambiamos de brazo, bien, recuerden los entrenamientos son martes y jueves, aquí en el suroeste, por favor compartan, para que más gente se active, muy bien, movemos muñeca, bien, todos movemos muñeca, bien, vamos, muy bien, muy bien, vamos, muy bien, bien, me detengo, movemos hombros hacia adelante, bien, vamos moviendo hombros, cambio, hacia atrás, hombros hacia atrás, bien, vamos, hombros hacia atrás, 2, 1, vamos, estamos estirando y vamos a calentar un poquito, bien, me detengo, giro, abrimos mi brazo y giramos todo, recuerden hay que activarlo, para estar en una excelente salud, bien, giramos, muy bien, bien, me detengo, abrimos mi brazo y bajo, toco en medio, muy bien, toco, pie derecho, estiro, vamos, vamos, bien, regreso en medio, pie izquierdo, igual, estiramos, bien, 2, 1, bien, regresamos, bien, regreso en medio, vuelos adelante y atrás, adelante y atrás, bien, bien, salen, me detengo y nos levantamos, bien, empezamos, con una pequeña marcha, muy bien, todos marchando, estamos ya a calentar un poquito, muy bien, todos marchando, un poquito así, de tu base, ¿vale?, recuerden, empezamos la clase de, un poquito de bajo impacto y luego vamos subiendo, ¿vale?, muy bien, seguimos marchando, seguimos calentando, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, recuerden, me ayudaría mucho si comparten, bien, para que más gente se active, ahí en su casita, vamos, muy bien, seguimos, vamos a empezar con más cuernas o botellas de agua o ya saben, nos pueden llenar las piedritas o de arena, ¿sale?, me detengo, muy bien, vamos con la manguerra, bien, empezamos con el round, vamos, hacemos laterales, 1 y 1, bien, recuerden, son 8 rounds, bien, empezamos, vamos, vamos, 1 y 1 y 1, muy bien, bien, me detengo, descansa, igual, seguimos, siguiente round, igual, 1 y 1, ¿listos?, 1, 2, 1, vamos, muy bien, recuerden, vamos empezando así de a poquito, bajo impacto y luego ya, cada vez más intenso, ¿sale?, muy bien, muy bien, descansa, ahora hacia el frente, ¿sale?, igual, 1 y 1, ¿listos?, ¿me escuchen?, vamos, empieza el round, muy bien, es 1 y 1, es 1 y 1, bien, hasta la altura de sus hombros, perfecto, vamos, muy bien, seguimos todos juntos, recuerden, no me dejen sola entrenando, bien, descansen, igual, seguimos 1 y 1, ¿sale?, ¿preparados?, va a comenzar bien el round, vamos, vamos, muy bien, recuerden, es 1 y 1, muy bien, vamos, vamos, vamos empezando apenas, ¿eh?, muy bien, 1, 2, 1, bien, descansen, volvemos a laterales, ¿listos?, 2, 2, 1, empezamos, empezamos, vamos, muy bien, vamos, muy bien, estamos trabajando hombros, empezamos, muy bien, es 1 y 1, vamos, excelente, yo sé que lo están haciendo muy bien en su camisa, bien, descansen, volvemos, igual, mismo ejercicio, 1 y 1 y 1, vamos, 1 y 1, muy bien, 1 y 1, laterales, perfecto, muy bien, muy bien, descansen, bien, ahora igual, ahora igual, al frente, igual, listos, 1, 2, 1, go, vamos, muy bien, vamos, muy bien, vamos, vamos, muy bien, bien, descanse, otro round más, igual, hacia enfrente, recuerden, levanto hasta las piernas de mis hombros, 2, 1, 2, 1, vamos, muy bien, vamos, muy bien, excelente, vamos, todos juntos, muy bien, 3, 2, 1, bien, cambiamos, voy a estar así como en la nariz, y vamos a dar golpes con las piernas, muy bien, en el descanso vamos a trotar, listos, vamos a ir subiendo la intensidad, vamos a ir al punto de round, Vamos, preparados, 3, 2, 1, good, vamos, muy bien, todos con sus botellas de agua o llenas de arena, o las manguemas, ya sé, muy bien, 3, 2, 1, bien, trotamos, bien, empezamos, vamos a subir un poquito la intensidad, listo, igual, detenimos, vamos, muy bien, manos, excelente, recuerda, no me dejes sola, entrenando, todos juntos, yo sé que puedes, muy bien, excelente, 3, 1, bien, trotamos, siguiente round, preparados, 2, 1, vamos, muy bien, vamos, vamos, muy bien, excelente, 2, 1, bien, trotamos, vamos, siguiente round, es el cuarto, igual, listo, 1, 2, muy bien, muy bien, vamos, no se quedan un poquito las piernas, vamos, vamos, 3, 2, 1, bien, trotamos, 3, 2, 1, vamos, muy bien, equipo, bien, bien, vamos, todos juntos, bien, excelente, bien, excelente, bien, trotamos, vamos, vamos, trotamos, vamos, 3, 2, 1, vamos, trotamos, vamos, trotamos, 3, 2, 1, vamos, trotamos, 3, 2, 1, vamos, 3, 2, 1, vamos, trotamos, 3, 2, 1, vamos, trotamos, 3, 2, 1, vamos, trotamos, 3, 2, 1, vamos, Venga, vamos. Muy bien. Vamos. Trotamos. Compuesta. Bien. Trotamos. Muy bien. Todos tratando. Con mancuernas o con botellas. Seguimos. Todos tratando. Vamos a hacer sentadillas. Igual con mancuernas. Preparados. Muy bien. Recuerden cuando suben. Contraigan los luchos. Abrígete. Vamos. En el descanso. Trotamos. Muy bien. Bien. Trotamos. Listo. Igual. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos con el sugo. Bien. Trotamos. Seguimos con sentadillas. Listo. Dos. Muy bien. Estudemos. Un肩. Muy bien. Tenganlo primer. Seguimos con sentadillas. Tendremos juntos. Trotamos. Seguimos con sentadillas. 3, 2, 1, vamos, muy bien, excelente, vamos, todos juntos, muy bien, seguimos, seguimos, vamos, muy bien, bien, trotamos, muy bien, preparados para el siguiente round, listos, empezamos, vamos, 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 todos juntos, no me dejáis sola, seguimos, recuerden, traigo bien en tus mundos, bien, trotamos, muy bien, preparados para el siguiente round, vamos, muy bien, muy bien, vamos, bien, todos juntos, muy bien, trotamos, preparados para el siguiente round, listos, muy bien, vamos, muy bien, vamos, vamos, sigan, seguimos, muy bien, vamos, seguimos todos juntos, muy bien, muy bien, y me detengo, bien, descanse, dejamos más cuernas, muy bien, descansamos un poquito, recuperamos un poco el aire, perdón, bien, siguiente ejercicio es, sentadilla, voy hacia atrás, vale, sentadilla, sentadilla, y hacia atrás, sentadilla, hacia atrás, vale, listos, bien, esperamos a que empiece el round, preparados, muy bien, listos, dos, muy bien, sentadilla, atrás, sentadilla, hacia atrás, muy bien, sentadilla, hacia atrás, sentadilla, hacia atrás, vamos, muy bien, vamos, bien, trotamos, otra vez, seguimos trotando, chistos, sentadilla, vamos, bien, sentadilla, hacia atrás, bien, listos, bien, trotamos, descanso, trotamos, bien, preparados, go, bien, vamos, trotamos, vamos, bien, trotamos, excelente, seguimos, listos, vamos, muy bien, Bien, nos vamos Cambio de ejercicio Sentadillas cortas ¿Vale? No me levanto completamente Vamos Bien Vamos, vamos Aguanten ahí Bien Vamos Bien, nos vamos Excelente Seguimos, listos Vamos Muy bien Vamos, vamos Bien, juntadillas cortitas Vamos, vamos Bien, nos vamos Muy bien Ya, ahora tenemos piernas Seguimos Bien Vamos, vamos Bien Bien Votamos Todos frotando Vamos Vamos Sentadillas cortitas Muy bien Vamos, vamos Muy bien Muy bien Muy bien Descansamos Y vamos a poner tapete Muy bien Todos con tapete Y tocamos Salones Un, dos Vamos Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Vamos Descansamos Igual Un ejercicio Preparados Listo Vamos Vamos Muy bien Vamos 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 Tira 3 2 1 Bien Cambiamos De ejercicio Vamos A la nuca Y go Toca rodilla 3 2 1 Go Muy bien Muy bien Vamos Toca rodilla Vamos 3 2 1 Let's get Un descanse Seguimos Mismo ejercicio Preparados 3 2 1 Vamos Muy bien Vamos Vamos 3 2 1 Rest Bien Descanses Muy bien Manos abajo A los juntos Pienas profundas Arriba y abajo Vamos Arriba y abajo Muy bien Vamos Arriba y abajo Bien Excelente Vamos Arriba y abajo Bien Descanses Preparados Siguiente 1 2 Muy bien Vamos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Muy bien Fuerza de saco Vamos Vamos Si puedes Todos juntos 3 Muy bien 1 Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo 1 2 3 No Arriba Descanses, igual seguimos, un ejercicio elevado, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, rest, bien, deslancen, bien, vamos a hacer, aquí planta pica, un round, en el siguiente round vamos a levantarnos y a brincar la cuerda, sale, muy bien, empiezo con plancha, bien, preparados, planta en todo, vamos, vamos, así es, contenga el bien en ese abdomen, el bien en ese abdomen, 3, 2, 1, rest, bien, cambiamos, recuerden, como si miramos la cuerda, listos, 3, 2, 1, go! Muy bien, y luego regresamos la plancha, muy bien, vamos, como si miramos la cuerda, 3, 2, 1, bien, deslancen, recuerden, seguimos con plancha, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Muy bien! Vamos con plancha, 3, 2, 1, rest, bien, vamos, recuerden, digamos buena! 3, 2, 1, rest, bien, descanse, regresamos la plancha, 2, 1, reto, radius, start, up, rotation, muy bien todos listos go bien descanso un poquito empregados vamos con cuerda chiquito go muy bien vamos excelente muy bien vamos descanso descanso regresamos a plancha listos muy bien vamos muy bien vamos descanso vamos 3 2 1 descansamos un poquito y regresamos a descanso muy bien descanso muy bien descanso muy bien muy bien en lo último preparados vamos a hacer plancha lateral en el siguiente round cambiamos y hacemos tijeras listos con mantas 3 2 bien vamos excelente 3 recuerden vamos a cambiar con la tijera con la tijera con la tijera con la tijera arriba arriba muy bien siguiente tijera 1 2 muy bien vamos 3 3 2 1 bien vamos vamos al lateral listos todos 3 2 preparados arriba muy bien excelente vamos con la tijera con la tijera arriba con la tijera muy bien 3 2 1 bien nos paramos y hacemos tijera listos 2 1 vamos con la energía es fuerza yendo ultimo bien vamos vamos con esta fuerza que ustedes tienen 2 1 bien plancha fija lateral ahora ahora cambiamos de lado recuerda arriba muy bien excelente no te quedas haciendo muy bien vamos vamos y vuelta abajo un abrazo muy bien seguimos 3 2 1 go muy bien vamos 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 muy bien 3 2 1 así regresamos plancha lateral linda 3 2 1 go muy bien vamos vamos conredame los abdomen muy bien muy bien repita 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 abajo bien todo de pie 1 3 listos tijeras y ya ultimo muy bien muy bien vamos vamos 3 2 1 rest muy bien terminamos muy bien marchamos un poquito marchamos un poquito muy bien muy bien nos recuperamos bien una pequeña marcha recuperándonos vamos yo sé que hicieron excelente si ustedes tienen una de esas no se olviden de compartir para que más gente se active muy bien abrimos un poquito piernas 3 2 1 rest respiramos 3 2 voy a subir inhalando vamos inhalo exhalo exhalo abajo vamos subo inhalo exhalo 3 2 1 rest bien bajamos subo inhalo exhalo 3 2 one exhalo exhalo bien, bajo, subo y nado, vamos, exhalo, y en último, subo y nado, exhalo, bien, bien, pues yo no me pareció que me hayan acompañado, yo de hoy, recuerden, entrenamiento, los días martes a las 5, el jueves es a las 6, para que no se olviden de estar aquí conmigo, y recuerden, es aquí en el suroeste, por favor, me ayudaría mucho si comparten, para que más gente, pues se active, y pues ya saben, siempre hay que tener una buena salud, así que pues ya saben, alimentarse también sanamente, y pues tomar mucha agua, y más ahorita que ya empieza a sentirse más el calor, y pues bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos, si Dios quiere, el día jueves a las 6, aquí en el suroeste, ¿sale? Se cuidan, nos vemos. Gracias a todos los que nos acompañaron, a Cristi hoy en esta transmisión, en el Día Internacional de la Activación Física. Ay, pues qué mejor, espero que compartan, y más que este día, pues se celebra esto de activarnos, y recuerden, siempre es por salud, para mantenernos siempre sanos, fuertes, saludables siempre, entonces, pues qué mejor que compartan el día de hoy, que se celebra la activación física, y pues bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Recuerden alimentarse bien, y tomar ahorita mucha agua, porque el calor ya se está sintiendo cada vez más, y hay que mantenernos siempre bien hidratados. Bueno, ahora sí me despido, y nos vemos en el siguiente.